Vamos a recordar en esta animación que es bastante realista, qué hacer si nos muerde una araña, como por ejemplo la araña violinista, también conocida como araña reclusa o araña del rincón. ¿Por qué? Porque habitan fondos oscuros, como por ejemplo en armarios. También, por ejemplo, si estáis en zonas rurales, lo mejor es sacudir la ropa antes de ponerla, ya que muchas veces la araña está ahí. Esta araña solo va a morder si se ve amenazada. Aquí ya la ha hecho un 2x1, la ha dejado las piernas bien facheritas, pero bueno, esto no sería necesario. Ante la mordedura de esta araña, pues lo mejor es lavar bien la zona con agua y jabón y movilizarla lo máximo posible. Y también se puede coger un poquito de hielo con un paño y aplicarlo. Y por supuesto, habría que acudir, ya que la mordedura de esta araña tiene un veneno que nos puede producir necrosis de los tejidos. Y la verdad es que cuanto antes se coja, mejor. Si de repente ya veis una plaquita como necrótica, como ennegrecida, pues por supuesto acudir, ya que como digo, esta araña es bastante peligrosa. Abunda en Latinoamérica, pero también está en España. Así que espero que os hayan servido estos consejos.